Muchísimas gracias por el contacto, nos encontramos exactamente desde el estado de Monagas, la ciudad de Maturín, en el Colegio de Ingenieros, una asamblea realizada con el diputado José Manuel Olivares y la candidata a la gobernación del estado de Monagas, María Gabriela Hernández. Escuchemos parte de sus declaraciones. No, mira, tú tienes hasta ese momento 16 estados del país con casos positivos de disteria. Monagas tiene reportado oficialmente 7 fallecidos, sumando a los dos niños que fallecieron en la última semana. Hay dos casos más sospechosos, la información que tenemos nosotros. En el país hay más de 100 fallecidos por disteria, una enfermedad erradicada, como ya lo dije, hace 23 años. Al mí lo que me preocupa es que no han activado el cerco epidemiológico, que no han activado la jornada de vacunación, los contactos epidemiológicos positivos, desde el médico que atendió a los niños hasta la familia. Son casos autóctonos de Monagas, son casos migrados del estado de Bolívar. No debe estar el cerco epidemiológico de los padres, los padres son contactos positivos aparentes. Hay un trabajo que hacer que lamentablemente la política de ocultar la información, la política de no importar a la vida de los demás, hace que por no asumir un problema, no lo diga. La realidad está ahí. Hay familias que perdieron a dos niños. Nuestra petición sigue siendo la misma. No perdamos más vidas por una enfermedad de la colonia. Estamos en una enfermedad erradicada en el país hace 25 años y que cobraba vida hace 200 años. En este momento, en pleno siglo XXI, no se justifica que muera ningún venezolano por una enfermedad que cuando solamente vacunar, podríamos tener la solución. Para que tengan una idea, Monagas interesa a los estados con menor cobertura de vacunación del país. El porcentaje nacional es 40%, Monagas está en 32% de cobertura de vacunación. Lo que establece la OMS es 95%. Veamos la vulnerabilidad que tienen los niños de Monagas, no solamente con disteria, sino con otras enfermedades como hepatitis, como papera, como lechina, enfermedades inherentes a la vacunación que lamentablemente hoy no es real ni efectiva en el Estado. Sí, gracias. Vamos a escuchar el día con la invitada María Gabriela Hernández ahora, a ver si nos puede también... Yo lo estoy colocando todos los días, pero es importante que exijamos a las autoridades regionales de salud la instauración del cerco epidemiológico alrededor del Hospital Manuel Núñez Tobar, porque de ahí es donde han salido los casos. Y tal como decía José Manuel, que tiene mucho más conocimiento profundo de lo que es el tema, pues lo lógico, lo sensato, es que nosotros hagamos prevención para que el virus no salga de allí, porque es un virus altamente contagioso. ¿Que puede prevenirse con vacunas? Sí. ¿Que puede curarse con antibióticos? Sí. Pero dígame dónde están las vacunas y dónde están los antibióticos. ¿Dónde están las políticas del gobierno regional para nosotros poder evitar unos fallecimientos tan tristes y tan innecesarios? Lo que pasa es que el director del hospital dice que son de El Tamacuro y las familias dicen que son de aquí de Monagas, entonces... Sean de donde sean, el virus ya está en el Hospital Manuel Núñez Tobar. ¿Eso biológico entonces es urgente? Totalmente, y tengo cuatro días reclamándose a las autoridades regionales de salud. Todos los días abro mis cuestiones de noticias para saber si ya lo decretaron y no lo han decretado. El Hospital Manuel Núñez Tobar ahorita es una bomba de tiempo. Muchas gracias a la diputada. Ahora vamos a tratar de conversar también con el diputado José Antonio Mendoza. Diputado, también estamos viendo, están denunciando los dos diputados lo que ha sido este cerco... Yo no digo que debe estar en estado de Monagas, pero a pesar de ello también, Monagas tiene muchas denuncias el día de hoy desde el punto de vista de salud, crisis humanitaria, que también nos puede agregar. Mira, recientemente estuvimos en el Hospital Manuel Núñez Tobar y pudimos percatarnos de que un enfermo de diabetes tiene que... no puede, no quiere citas porque la unidad pues no está funcionando. Además, la emergencia, un enfermo o quien llega con una emergencia con apendicitis tiene que esperar dos días para ser atendido. Esas son las graves situaciones que estamos viviendo en Monagas. Además, la crisis humanitaria que se está dando desde el estado de Monagas. Y bueno, ahí hemos estado nosotros denunciándola ante todos los medios, esa grave crisis. Y es más, estamos haciendo el llamado a los entes competentes a que se aboquen y decreten el estado de emergencia en que se encuentra el maño de Núñez Tobar. Bueno, ellos también están llamando a primarias para este 10 de septiembre y también venía la visita para ellos. Un resumen de ellos y bueno, también a las personas que están también motivándose. ¿Por qué hablan de voto con rebeldía en medio de tanta crisis? ¿Qué es exactamente? Mira, definitivamente los venezolanos tenemos que luchar por el voto. Tenemos que luchar para que haya cambio en nuestro país. Y los candidatos que van a las regionales, que van a las gobernaciones, son los candidatos quienes estén luchando y quienes serán electos porque han estado luchando en contra de esta dictadura. Y bueno, por supuesto que el voto tiene que ser en rebeldía porque todo lo que estamos haciendo los venezolanos hoy en contra de la dictadura es rebelarnos ante un sistema que se ha puesto al margen de la constitución. Y por eso nosotros tenemos que seguir luchando. Nosotros acá estamos llevando la jefatura de campaña de María Gabriela Hernández y bueno, ya estamos preparados para ir a primaria, ya estamos listos, ya tenemos todos nuestros municipios organizados, hoy lo vimos acá en este acto y vamos a ganar el próximo 10 de septiembre con nuestra candidata María Gabriela Hernández. ¡Sí hay esperanza! ¡Sí hay esperanza! ¡Claro que hay esperanza! Son cuatro los candidatos de la unidad que estarán participando en el Estado de Monagas en esta elección de primaria. Esta actividad que acaba de resumir el diputado José Antonio Mendoza estaba relacionada más que todo con una actividad de la candidata María Gabriela Hernández. Recordemos que los otros tres candidatos son Guillermo Cal, también se encuentra el candidato Luis Eduardo Martínez y el candidato Ramón Fuentes, que también es uno de los cuatro candidatos que se encuentran hoy acá disputándose del Estado de Monagas. La información que podemos aportar con estas denuncias realizadas por el diputado José Manuel Olivares, también con la diputada María Gabriela Hernández y el diputado José Antonio Mendoza, quienes están exigiendo un cerco epidemiológico en la ciudad de Maturín luego de los casos de difteria que han reportado desde el Hospital Manuel Núñez Tobar. Es la información que podemos aportar y con ella retornamos a los estudios.